¡Hala, hala, hala! ¡Qué pasa, pudo! ¡Mira cómo baila! ¡Qué dices, loco! El braster Esperadme, ¿qué? Vale, esta carrera se llama NASCAR, ¿eh? O sea que es de correr en plan circuito ¡Pim, pam! ¡Hijo de puta! Te espero, te espero, te espero ¡Hala, hala! Yo estoy esperando, ¿eh? Seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, vale Cuando queráis A ver, la Marta se queda ahí adelante ¿No? ¡Ajá! Gracias por esperarme, chicos ¡Venga, tómelo! ¡No, tíralo misil a esa, tía! ¡Venga, empezamos! ¡No puede ser! ¡Ahí, venga! ¡Eh, que se va! ¡Que se va! ¿Quién se va? Yo, guarro Bueno, yo lo sigo, eh, el que se va ¡No jodas! ¡Mira la Marta! ¡Es la Marta, tú! ¡Eh, tú has guarreado! ¿Qué quería? ¿Reventarme a mí? Lo guarreado, pero lo he reventado, pero estaba ahí quieto esperando WTF WTF Y me cojo el punto, tío ¡Reboto en el edificio y me cojo el punto! ¡Hemos explotado el edificio! ¡Has cogido el punto! ¡Yo no! ¡Te lo juro! ¡Reboto en el edificio y me cojo el punto! ¿Esto es por aquí o no? ¿Esto es por donde? ¿Eh? ¡Chirilin, nigga! ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Vale, vale, vale! ¡Esto es la NASCAR, compañeros! ¡Puta suerte, chaval! ¡Hala! ¡Has salido de milagros! ¡V resolution! ¡Yo no sé si esto es por aquí o por donde es! ¡He ha puesto el matrimonio! ¡Ah! ¡Ehh pues! ¡He ha puesto la 20% de salida! Lo gulo bueno es que me salía yo! ¡A ti! Y al echarte... ¡¿Por qué, por qué? ¡No puede ser! ¡Madre mía! ¡Me da que esté haciendo un circuito mal! Voy primero Es que mira, aquí va, aquí, ¿no? Es que sale la línea para el otro lado ¿Pero qué haces, hijo de puta? ¿Cómo te has matado si me he tirado para adelante? Te he explotado y he disparado para adelante, tú ¿Será un cabrón? Dale para adelante ¡Tiene línea, nigga! ¡Ay, Dios! Va todo volado ¡Vamos, vamos, vamos, los turbos! Tú toda la NASCAR, ¿eh? Impresionante ¿Qué? ¿Por qué me explotan cosas? Vale, vale, vale ¿Me ha intentado explotar, Marta? Sí ¡Cuidado, que me voy por fuera, tú! Pero con cohetes Ya, ya Me vas a explotar tú, si lo sé ¡Habre mía! He cogido todos los cohetes y ningún turbo Dios mío Si es que encima va una vuelta por delante, ya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero por qué? ¡Qué oscura! ¿Por qué? Vamos, vamos No, 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 por favor Vale, 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 vale Eh, lo estoy haciendo perfecto, ¿eh? Yo sí que lo estoy haciendo perfecto, tío Y no te adelanto, ¿eh? Ni manera Será vos que lo estés haciendo perfecto, tío? Ya está, ya, ya la imperfección La imperfección llegó Cago en todo, tío Cagarla, cagarla, cagarla Chirulín, nigga Ya voy segundo burlao ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No, que me salgo otra vez A ver No puede ser A ver ¿Pero dónde va la Marta, esta? A coger el punto Madre mía, madre mía, madre mía ¿Por qué gritas tanto, ojo puta? ¿Quién va detrás mío? Nadie Pues quieto Ni de nadie Porque va el último brinco ¡Ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Mirad, miren cómo le paso! ¡Ja, ja! ¡Ay, va! Se mueve la puerta Pero Erni, si te saco una vuelta, entonces ¡Hombre, claro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Una o dos! ¡Uy, Erni! Casi me revienta el cabrón ¡Cabrón, no me revientéis! Vale, vale Voy primero Ojo, que estoy remontando, eh ¿Me voy a entrar entre ellos dos? Es que nosotros estamos a tomar por saco Raster lleva una vuelta más que tú Muy bien ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo siempre... Y me caigo doblado aquí, tío ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Que me voy, que me voy! Madre, no, no te caigas, no te caigas No, para, para No puede ser, no puede ser Y me caigo al suelo, tío ¡Vamos, vamos, vamos! Me caigo al fucking suelo Estoy haciendo la carrera perfecta, tío Es que yo voy burlado Yo estoy intentando pillarte Y por eso lo hago Que me salgo otra vez No me lo puedo creer ¡Eso! ¡Uf! He ganado ¡Un muerto! ¡Ay, me revienta el Erni! ¡Venga, gracias! ¡Españero! Me han pasado ni los misiles esos, tío ¿Cómo puedo renacer aquí? ¡Se había pillado el punto, tío! Me lo pongo las pestañas, tío ¡Ja, ja, ja! Las pestañas O sea, acabo de empezar la última vuelta No me lo creo Venga, vuelvo en la puta, tío Tienes que haberte reventado Mira, 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 mira No puede ser No puede ser No me lo creo Ahora mismo no me lo estoy creyendo Lo que me está pasando, tío No te caigas, no te caigas ¡No te caigas! ¡Dios, Iván! Ya me ha adelantado alguien Ya me ha adelantado el Erni Que va a presidir Pues entonces me ha adelantado la Marta, tú Voy el último Que le sacabas a tres puertas, tú Madre mía No te preocupes Ya ha sido punto, tú, pringada Sí, ahora sí Vamos, vamos, vamos A punto Giro en link, niga Hala, que explota aquí ¿Qué explota? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Es que me había adelantado Y ahora de golpe le saco una vuelta No lo entiendo ¡Oh! ¡Madre! ¡No puede ser! ¡No me lo creo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Vamos! ¡Que me puedo tercero! ¡Qué, ja, ja, ja! O sea, que a vosotros todavía os hago una vuelta, tío Sí, sí Pero que me salgo todo el rato Pero que pasa Tendrías que hacerlo por dentro Una vuelta y va Flipando O sea, sacaba ello una Esto es la hostia Esto es la hostia Esto es la hostia Bueno, es que realmente Una vuelta Una vuelta es media vuelta, ¿eh? O sea, que Mira la hora Ahora que ya tengo el NF Es cuando me lo paso, ¿sabes? Ahora, ahora Y el Enid a mantener el NF, parece No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, no, aquí la que estamos viendo es la Marta ¡Vamoo! Ah, Marta, tú Ahí He cambiado Mira la Marta, tú Como vuela, tú ¿Qué vuela? ¡Qué imposiva pieza! Se ha quedado un momento De pie, ¿eh? ¡No, la pieza en el aire! ¡Tengo que volar! ¡Tengo que volar! ¡Gracias!